Una creación de Sebastián Ortega Se graduaron a fines de los 80 Sin retorno, sin retorno, sin retorno Ella era su amor imposible Cuando piensas en alguien ¿Qué pasa que no baila nadie? Es nuestra fiesta de graduación ¡Che, vamos! No, dejá, dejá No, no desbola Que vos en Shobby y Rick Astley Terminado el Shobby quieren recibir a Flavio Aquellos pertenecían a grupos rivales Si no llegabas vos, los matabas ¿Qué haces? Sí, los matabas Mate, mate, mate No te das cuenta que son dos boludos Y uno más macho No basta No la viste a Vicky vos No la viste a Vicky Qué raro, esta piba ¿Por qué no vas a bailar el hula hula con los anillos de Saturno? Chancho, bola, parroda, melón Dale, bola Chancho, melón Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Así, parrola, dale Ay, no soy su melón Juro que me matas, me matas Soy tan genio Amor, vayamos, 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 vayamos ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Hola! 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 No nos vamos a ver, ma! Si se que va Willy. Si viene Loli, ¿qué hago? Si, metete a Loli. Ay. Ay, amiga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Querés vomitar? Vení, vení, vení. Pero colgate de mí. Se hace fuerza vos, no hagas eso, amor. Yo hago lo que puedo, lo hago lo que puedo, ¿sabes? ¿Loli? ¿Tu novia? Sí. No. Una desilusión amorosa iba a cambiarlo todo. María Laura. ¿Ciéndez? ¿Ya tienes auto? Sí. ¿Sí? ¿Me saca de acá? Vale, pasa. Vale, pasa. ¿Qué pasó? Se estaba apretando una pibita de segundo año en el baño. Qué boludo. ¿Por qué? Nada, porque vos sos mucho mejor. ¿En qué sentido? En todo. Pero no te pongas triste, no. No te pongas triste pues no vale la pena, de verdad, ¿eh? No, no vale la pena. ¿Te puedo dar un abrazo? Sí. Y lo imposible se hizo realidad. Luego de esa mágica noche, nunca más se volvieron a ver. No, no me las pongas triste. ¿Vale? No, no, no. A levantarse. Arriba, hijo. ¡Cierra la puerta! ¡Mamá! Mira, mira, traigo una alfombra. ¡Cierra una alfombra! ¡Sacá, salera! No era tu obligación, no era tu responsabilidad. Dos días te duró. No se puede salir al jardín. No se puede comer con un clima así de tenso. No se puede digerir bien la comida. Me parece mal que te salió un hijo un poco mariquita. No le digas eso a tu hermano. Es muy feo. ¡Muy feo! Marticito, quiero que vengas al cóctel. No te lo digo porque sí, nada más. Quiero que ahora, este sea el momento, ahora que sos grandecito porque vos sos mi sucesor. Le conseguí el teléfono del paseaperro que me pidió. ¿Ah, sí? Acá. Lo que es increíble es que el tiempo pasa, pero en las fiestas nos vamos superando cada vez más, ¿no, man? ¡Ay! ¿Está hubo? ¿Qué huele? ¿Hola? Sí, el paseador. Sí, estoy en una situación complicada con mi perrito. Termino la ronda de los perros, paso por ahí y te lo miro. Te miro el perro, ¿sí? Un día como hoy, hace 30 años, nacía Matt Kahn. Feliz aniversario. Igualmente. Yo trato de encauzarme, de pensar en mi familia, pero vos te me pones así, me vas a sentir lintinín las pelotas. ¡Ah, por favor! A ver, ¿cuándo vamos a...? Por favor. ¿Qué? ¿Cuándo vamos a qué? No, acá no. ¿Qué tal? ¿Eso es el paseaperro? Sí, compadre. Pensé que no venías por Laura. ¿Vos sos? ¿Vos sos? ¿Vos sos? André Golza. María Laura falsi. Loli. Andrés. Nos vemos desde el secundario. Sí, de graduación. ¿Inventaste todo esto del perro para rengotarnos? No, no, no. Ah, te tengo bien. Ah, no, sí, no. Me imaginé, no, no, no. Te casaste con Bon Jovi, no te puedo creer. Sí, nos casamos hace 18 años, más o menos. Cómo me hubiera gustado conocerte en otras circunstancias, en otro lugar. No sabés cómo me hubiera gustado conocerte antes. ¿Querés un poquito? Sí. Pero mejor vos y yo sí nos conocemos de antes. Por favor, por favor. Ah, no, sin miedo, ¿eh? Se nota que le gustas, ¿eh? Hijo, ¿qué haces, mi amor? ¿Qué haces acá? Nada, vine a ver a la perra. Sí, él es Andrés el paseador. La va a venir a pasear. Hágala. Vení, vení. Pasá vos. Pasá vos. Ahí está. Mirá, a este le va mejor. Claro, porque no hay que tener miedo. Son bichitos muy cariñosos. Te tengo que contar algo muy importante. ¿Qué? ¿Vos te acordás la noche de la graduación? Estuve con Andrés Gotzer. ¿Fifaste? Sí. ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! Sí, sí. ¡No! ¡Te lo fifaste Andrés! Sí. ¿Vos, Pedro, te acordás de la de Loli Falcini? ¿Cómo? No me voy a acordar. Sí. ¿Sabés con quién se casó? ¿Con quién? John Bon Jovi. ¡No! 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 Por supuesto que se casó con John Bon Jovi. Los garcas se casan entre ellos. Esa gente termina siempre junta. La duda que yo enterré en el momento que quedé embarazada se me aparece hoy frente a mis ojos. ¿Qué duda de qué? De que Martín no sea. ¿Qué hijo de Pablo? No. ¡Ay, no, 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 no! ¡De Andrés Gotzer! ¡Ay, no! ¡No lo sé, no lo sé, no lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Todavía no lo sé, no lo sé. Porque en ese momento, cuando se me vino la duda, la lo enterré. ¿Vos no te la moviste el día de la fiesta de egresados a Loli? Sí, sí. En realidad leí más cita esa vez, esa única y maravillosa vez. ¡Ay, hijo! Hola, mi amor. Te estaba buscando. No, no, déjame tranquila. No, ¿cómo? Déjame tranquilo. No te escape, mi amor. ¡Vení! No, hijo. No es lo que vos pensás. No se puede salir con la misma persona más de dos veces. Dos. Nunca vamos a aceptar un trabajo que nos inserte en el sistema. ¿Está claro? Tres. Tres. Por lo menos dos fiestas por semana. No dejar descendencia. Nunca transamos. Eso estamos diciendo. Vos lo que tenés es una duda. Estamos en el siglo XXI. Las dudas se disipan muy fácilmente. ¿Cómo? Y les haces un ADN. Mirá, yo sé que lo de ayer no estuvo bueno. Pero creo que tenés que entender que fue un besito, un arrebato, nada más. No, te fuiste a la mierda, papá. Tenés que entender, Martín. Tenés que entender. No me mientas más, por favor. Tengo una sospecha... medio espantosa. Creo que mi hijo Martín puede ser tu hijo, Andrés. Aquí. Mi hijo... Sí. Si tu hijo no habló hasta ahora, quedate tranquilo que no va a hablar. ¿Qué? ¿Me quedes tranquilo? Yo lo conozco. Es mi hijo. Es una bomba de tiempo que todavía no está yo. ¿Cómo voy a hacer para tirar a ese chiquito otra vez a los ojos? Eso es lo que menos me preocupa, Patricia. Ahora se entera Loli. ¿Y yo qué hago? Ahí sí que estoy jodido. Me están espiando. Por eso quiero que controles a todos. En especial, atención con mi yerno. Andy, plata no le van a sacar. Que el chico aprenda algo de él, no creo que les divierta mucho. O sea, desde el punto de vista del Loli, todos los indicadores dan negativo si Andy es el padre. Sí, no, pero no soy padre. Pero la falsín siempre fue muy minita. ¿Sabes cómo las tengo yo a esas? Me volvés loco, gordita. ¡Qué lejos! ¡Ay, qué lejos! ¡Esta que te parió! ¡No! ¡¿Te parece que estoy gordita?! No te tenés que preguntar por qué te pasó esto. Preguntate para qué, Loli. Sí, ¿para qué? ¿Para qué? A ver. Para qué, de verdad. ¿Para qué? ¿Y por qué, carajo? También me pasa eso, me tiene respuesta. ¿Por qué? Así que yo te voy a buscar el teléfono del lugar donde hacen los análisis. Sí. A ver. Por favor, ¿te puedo pedir un favor? ¿Qué? No, de nombres. ¿Qué nos llamamos al ideólogo creativo de la competencia? Como me gusta cuando pensás. Están hablando de Guillermo Almada. ¡Morda! ¡Morda! ¿Y qué? ¿Yo lo tengo que conocer? Sí. Willy. Se graduó con Loli y conmigo. Estuvo seis años trabajando en tu empresa. ¿Acá? Sí. ¿Y por qué se fue? No se fue, lo echaste como una rata. No me importa. Quiero que se meta en la fila de esta empresa ya mismo. ¿Ok? Ok. Necesito hablar con Andrés sobre un temita. Ajá. La verdad que estoy sorprendida. No pensé que vivía con su familia todavía. Ay, sí. Dios, qué castigo. Él es feliz, yo soy feliz. Serán todos los felices que quieras, pero no es normal. Cuando tu mamá quedó embarazada de vos, de la noche a la mañana, tuve que asumir el rol de padre. ¡No lo puedo creer! ¡Van a hacer las cosas como las tienen que hacer! ¡Carajo! Y tu abuelo no me dio otra opción. Mirá, que me digas esto y que te cagué la vida desde el primer momento en que nací es exactamente igual. Yo lo único que le reprocho a mi hijo es que todavía no me haya dado un nieto. ¿Te agregantaste? Teléfono. Eh, Elías, mostrale dónde está el baño. ¿Qué carajo hago acá? Un varón. ¿Y a quién se parece? ¿A vos o al padre? Porque Andi es un calco mío. Ah, sí, sí. ¿Qué? Pero, Andi, ¿cómo no me dijiste nada? ¿Qué cosa? Pero qué barbaridad, pero, 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 no entiendo. ¿Qué cosa? Mirá, mirá, suponete que un análisis de ADN dice que yo puse las semillitas. Sí. Ah, eso no me convierte en padre, ¿o qué? ¿Qué le vas a decir a tu hijo? ¿Vas a hablarlo como un jovi y vas a armar quilombo al pedo? ¿Qué ganas? La verdad es que necesito que te hagas el análisis, Andrés, porque necesito despejarme esta duda. Y ahora, después del análisis, te vas a la mierda. No tiene ningún derecho en obligarte a hacer nada. O sea, vos estás haciendo bien. No tenés por qué hacerte ningún ADN. Sí, bueno, lo voy a hacer. De dejar de tener sexo con alguien es casarse. ¿O no? Totalmente. Claro que sí. Tienes razón. Peor negocio que te puede ocurrir, porque además cuando te divorciás, en la mayoría de los casos, terminás saliendo de la relación con menos plata de la que entraste. Decímelo a mí que me casé con una rata que no me dejó ni medio limón en la heladera. Mira, ma, yo no invito gente a esta casa porque ustedes me dan vergüenza. O sea, vos hablás sin parar y Andrés tiene olor a perro. Nosotros no nos damos cuenta porque vivimos acá, pero para la gente que viene es muy desagradable, ¿viste? Mucha vergüenza. ¿Vos te acordás que tu suegro, Clemente, me echó sin motivos de la empresa, no? Qué bueno que te acuerdes porque la verdad es que me resulta increíble que me invites a volver cuando durante todos estos años nunca te dignaste a levantar el teléfono para ofrecerme tu apoyo. Me fui a la casa. ¡Ay! ¿Sabés qué tenía guardado en su habitación? El pañuelo que usé yo el día de la graduación, ¿te acordás? ¡Re loco! Lo guardó 19 años. ¡Ah! Cuidate, nena, ¿eh? ¿Por qué? Típico de perverso fetichista. ¡Ah! Te puedo asegurar que cuando los vi juntos lo sentí. Tengo la sensación de que Martín es hijo de Andrés. Es una sensación muy fuerte. ¡Linda la piba, eh! ¡Linda figura! ¡Linda la piba! Te están diciendo una paga detrás de la otra y yo no tengo nada que ver con la boca. Yo vi cómo la mirabas a esa chica, Loli. Se callan la boca, se callan, coman callados. ¡Ay, mirá! ¿Y entonces por qué estás nervioso? ¿Por qué estás nervioso? Me gritó mucho, ¿eh? ¿Qué fue lo que escuchaste? Todo eso escuché, todo. Que Pablo, no mi papá, que Andrés es mi papá. ¡Qué mierdas, Andrés! Él pasé a perro. Hay una idea que me viene a la cabeza, así que se me fija. Y no lo puedo creer. ¿Estás bien, Tuquita? ¿Vos estás enamorada de Andy? Mi viejo la cagó a mi vieja y ella me mintió durante un montón de tiempo. ¿Me vas a dejar pasar, Andrés, o preferís que te diga papá? Imagínate, man. Mis antiguos jefes casi se matan cuando les dije que renunciaba para pasarme acá a la competencia. Si tenía una deuda con vos, creo que con esto está saltada, ¿no? Acá no te podés instalar, ¿entendés, man? O sea, me parece que no da ni ahí y es muy demente, ¿entendés? ¿Y por qué te parece demente, a ver? Porque, o sea, esta no es mi casa. O sea, sí, es mi casa. Yo vivo acá, pero con mis viejos y con mi hermana, ¿entendés? Ah, ¿y no sos un poquitito grande para vivir con tus viejos? No, no, no. A mí no me modifican nada. Por, por... Uy, mis viejos, la... Es una sensación extraña que tengo. Yo te conozco de otro lugar. No, muy difícil. A mí. No creo, estuve muchísimo tiempo viviendo en el exterior. Acabo de volver, ¿no? Él es Martín. Eso es mi... Sí, trabajo con los perros. Ah, sos paseador de perro, igual que él. Sí, sí, trabajo en la plaza, claro. Sí, sí, sí. Ay, qué limpito. Qué bien vestido. No un schleper, como vos. ¿Le ofreciste algo para comer? No, no, pues ya se va, mamá, ya se va, ya se va. ¿Querés comer unos niches? Sí. Bueno, si no es mucha molestia, sí. Muy bien, muy bien. Entonces, te quedás a comer. Me debes estar odiando, ¿no? Qué sé yo. No, qué sé yo. Vos tenés que saber, sos psicóloga. No, psiquiatra. Bueno, es lo mismo. No es lo mismo. No te olvides los beneficios de una amiga que medita. Bueno, está bien, pero te estoy preguntando tanto. Sí, te va a odiar, Loli, más vale. ¿Qué querés que te diga? Por supuesto, te debe estar odiando en este momento. Vení, Andrés, Andrés. Hola. Escuchame, traidora. Habíamos quedado que no ibas a abrir la boca, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Andrés? Es tu hijo, hacete cargo, ¿ok? No, 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 por favor, sorry. Sí, sorry, sorry, ¿sí? Acá adentro no quiero joder más. Bueno, arreglamos para después. ¿Arreglar qué? Si esto no pasa de un estriqueo. Te digo de ir a un hotel, no querés. Mirá, no estoy bien. Tengo que ocuparme de mi familia, que es lo realmente importante, ¿sí? No me tomes por buchón, pero me vas a tener que acompañar a un lugar. Llamé a tu vieja. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Me ha vuelto a toda la cabeza. ¿Qué da? No, mamá, el mezcal, me chupaste todo. Pero ni el gusanito me dejaste. ¿Pero qué haces? ¿Cómo te vas? ¿Cómo? ¿Vos estás acostumbrado a tomar la cantidad de alcohol que tomaste? ¿Qué haces? ¿No vas a vomitar? ¿No? ¿No? Sí, 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 es tu cabeza que está hecho un maramo. Sacate, sacate todo, dale. ¿Qué? Sacate toda la ropa, dale. Sacate la remera. No te muevas, no te muevas que te van a dar la cara. Quieto, quieto, relajá, relajá. ¿Pero hijo, el qué? El... ¿Qué decís? ¿Pero qué decís? Yo los vi, los oí. ¿Pero qué decís? En el baño, a los dos, debajo de la ducha. ¿Cómo viste? ¿Qué viste? Sí, los escuchaba, que decían... ¡Triqui, triqui, dale, que dale con el triqui, triqui! Debajo de la ducha. Sacate, ¿qué? Ese perfume me mata, me destruye. ¿Te puedo oler un poco? ¿Vos decís que se volvió puto de grande como tu tío Salo? Cuidado, la nena, te pido por favor, no se habla nada de acá. Después el que te valga las cosas soy yo, ¿no? No se habla nada, no se habla nada. Ay, por favor, qué asco me das, portero, qué asco que me das. No sabés las cosas que me dijo, tipo degenerado, pero sucio, asqueroso. Ay, ¿qué pasó? ¿Me perdí algo? ¿Qué te preparo para comer? Yo no quise mentirte, Mantín, ¿entendés? Pero la cosa es así. Ahora lo que te pido es que vuelvas a casa y lo resolvemos en casa, juntos. Diga lo que digas, yo no voy a volver a casa, ¿no entendés? ¿Qué te vas a dormir en la calle? No voy a volver. ¿Dónde está el cliente? ¿Qué pasa? ¿Por qué te escapaste? No me escapé, vine para acá. Sí, Martín nos está contando toda su vida que es súper interesante. Vení. Ay, pará, Andrés, ¿no te das cuenta que está comiendo? ¿Qué te parece a ver aquí? ¿Qué les pasa? No parecen amigos. Bueno, son chicos diferentes. ¿Dónde está mi hijo? Fue a la casa de un amigo. ¿Cómo se llama? Me acuerdo. ¿Qué te parece tan raro? Y es raro, no es habitual quien tenga amigos. Es nuevo en el colegio, no conoce. Bueno, ahora conoció uno. Esa vez que estuviste con mi mamá, ¿fue de casualidad o fue porque realmente te gustaba? Yo la primera vez que la vi a tu vieja me dio como que flasheé, ¿viste? Era como inalcanzable. Hoy vi como la mirabas y me parece que te sigue gustando. Esas son conclusiones tuyas, flaco. Pablo me dice que no se lo puede encontrar a ningún lado, Martín. Yo estoy preocupado, sí. Sí, realmente, ¿viste? No sé, que tanto misterio. Yo necesito saber qué pasa con mi nieto. Lo tengo que encontrar. Es mucho pedir. Bueno, entonces te veo después. Me ve después, sí, sí. Pero, mamá, ¿sabes qué? Hablá con tu vieja, ¿viste? No voy a volver a mi casa. No quiero, no puedo, no quiero. Listo, ya está. Me tenés goza. Chau, chau, mamá. ¿Está bien? Sí, sí, mamá. Este pibe necesita ayuda urgente. ¿Götzer? Sí. ¿Vos vos, Andrés Götzer? Sí. ¿Se puede saber que hacías hablando con mi hijo? Graduados. Llega la comedia romántica del año. Nancy Ducla. Puedo entrar despacito, diciendo, chicos, ¿por qué no me va a quedar uno a su casa? Apago la música, abarro. ¿Qué te parece? Martín. ¿Qué haces? Daniel Handler. De golpe te encuentro acá en el cole de tu hijo. Parece raro, ¿no, man? Te cortaste las chapas, te quedan bien. ¿Qué pasó? La onda Bon Jovi. Living our friend. Pará, pará, pará. Luciano Cáceres. Pará, me preparé un toque. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué? ¡Botox! ¿Qué? ¿Te pusiste botox? ¿Qué bien que te quedó? Ni se nota. Ni se nota. ¿Qué botox? No me puse. ¿Qué botox? ¿Y esta horoteca? ¿Cómo no me voy a sacar? Si este pibe, si nosotros no le decimos algo, se da vuelta como una media, nos damos cuenta y ya le está pasando una cuota alimenticia a la mina. Alguien lo tiene que defender, yo lo hago para que reaccione. Isabel Macedo. Sigan burlándose de mí. Sigan riéndose de mí, permanente, eso no me importa. Porque la venganza... tarda. Para todos les va a llegar. Graduados. Junto a Juan Gil Navarro. ¿Quién es esta persona? Discúlpame, no quiero quedar como una maleducada. No te entiendo nada de lo que decís cuando hablas. ¿Quién es tu persona? Traigo. Ah, no tengo. Parece mentira, estábamos hablando de ayer. Tienes un cuerpo callado, placa. Dolores Fonsi. Yo paso segundo, no soy tan chiquita todavía. No, no estás en la salita rosa. No. No, chiquita. Me parece que ya sabes lo que hay que hacer, ¿no? No, no sé. ¿Qué? ¿Pero qué es una chiquita acá? Mex Purtis Berea. Las mujeres son seres invasoras de otro planeta que indudablemente han venido a hacer un plan siniestro que desean, mirá, ni más ni menos, terminar con la raza humana. Paola Barrientos. No quiero cantar más su mamá, pero si no lo hago me matan, ¿viste? Digamos que ese tema es el emblema del Edipo mal resuelto por antonomasia, ¿no? Pero es un tema. Violeta Ortiz Berea. A mí también me gusta jugar, pero como juegos más físicos. La presentación de Gastón Soprite. Y aunque duermo poco, sueño cada noche como... Y las actuaciones especiales de Juan Leirado. Clemente Falsini te trae macán. Macán, macán, macán. Una entradita. Macán. Roberto Carnaghi. Vi y oí. No viste nada, nada viste. ¿Cómo va a ser gay con la cantidad de chicas que tiene? Pero a vos nunca te extrañó que esa chica nunca le durara nada. Invierta a Busnele. Si no es gay, está perfecto. Que si quede, decíle que se puede quedar. Y que venga, que venga que le voy a calentar unos niches. Sí, pero debe de estar torrando a patas sueltas. Venimos de un fiestón. Chica. Llega la comedia que estabas esperando. Graduados. Sueño cada noche como... Y aunque duermo poco... Sueño cada noche como... Y aunque duermo poco... Sueño cada noche como... Sueño cada noche como... Gracias por ver el video